¡Pony con Nony! ¡Venimos! ¡Siento carangas! ¡Ya! ¡Esta es una premisa! ¡Arriba las manitos, a ver! ¡Bien arriba pues las manitos! ¡Y esta es su balazo musical! ¡Pony con Nony! ¡Mala! ¡Mala! ¡Mala vida! ¡Mala! ¡Mala! ¡Mala vida! ¡Mala vida es su! ¡Mala vida es su! ¡Qué bienes días! ¡Uh! ¡Para filmaciones Andino! ¡Hay también dos bailarines! ¡Los dejamos así! ¡Ay queridas chonitas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito con caenza! ¡Muchas! ¡Y cantamos chicas! Que mala vida, mala vida Que mala vida estoy pasando Que mala vida, mala vida Que mala vida estoy pasando Siento que estaré pagando Algún error que yo hice Siento que estaré pagando Algún error que yo hice ¡Ale, Juancito! ¡Ahora! ¡Mala! ¡Mala! ¿Dónde están las chicas malas, a ver? ¡Ya veré, Juancito! ¡Má para suyos! ¡Hay un chico malo! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Como es suyo! ¡Ahora! ¡Mala vida! ¡Mala vida! ¡Mala vida! ¡Mala vida! ¡Mala vida! Mala vida estoy pasando ¡Mala vida! ¡Mala vida! Mala vida estoy pasando Siento que estaré pagando Algún error que yo hice Siento que estaré pagando Algún error que yo hice ¡Aquí! 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 ¡Eso! ¡Ave! ¡Provenga la desgracia! ¡Vengo! ¡Ué! ¿Qué es la vida, mala vida? ¡Qué mala vida estoy pasando! ¡Sí, sí, rico! ¡La mala vida! ¡Maly patrimonio! ¡Qué mala vida estoy pasando! Siento que estaré pagando Algún error que yo hice Siento que estaré pagando Algún error que yo hice Siento que estaré pagando ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con los cables! ¡Eso! ¡Algo como vale! Gracias, chicos Con cuidado, con cuidado, por favor ¡Familia Mestas! ¡Nada arriba! ¡Familia Mestas! ¡Familia Mestas! ¡Nada arriba! ¿Cuántas veces yo te he dicho? ¡Farico, Fari! Que antes sola yo te quiero ¡Eh! ¡Eh! ¿Cuántas veces yo te he dicho? ¡Chiquita! Que antes sola yo te amo ¡Eh! ¡Eh! Una sola vida tengo Para amarte a ti sola ¡Ah, sí! Una sola vida tengo Para amarte a ti sola ¡Arriba, arriba! ¡Seguimos, seguimos! ¡Arriba, arriba! ¡Uuuh! ¡Oye, bonitos, bonitos! ¡Ay, gente de Pichacani! ¡Ay, gente de Pichacani! ¡La cara arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Cuántas veces yo te he dicho! Y a ti sola yo te quiero ¿Cuántas veces yo te quiso? Y a ti sola yo te amo Una sola vida tengo para amarte a ti sola Una sola vida tengo para amarte a ti sola A ti sola te he querido siempre A ti te he querido A ti sola te he querido Saluditos para mi madrecita Jacinta Condor y Flores Que está de cumpleaños el día de hoy Vamos por Pichacar y Laraferi Eso, eso ¡Alego, Nori! ¿Cuántas veces yo te he dicho? ¡Solito! Y a ti sola yo te quiero ¡Ale, Nori! ¿Cuántas veces yo te amo? Y a ti solita yo te quiero Una sola vida tengo para amarte a ti sola Una sola vida tengo para amarte a ti sola Díselo, díselo, díselo ¡Ale, Nori! Esta es una premisa ¡Uh! Gracias, señor Jajaito Gracias, Pablo Mestas Y la señora Dina López Muchas gracias, familia Mestas Estamos de regreso al año Familia Mestas Arriba Familia Mestas Arriba Si ella quiere alejarse Que se vaya, que se vaya Una sola vida tengo para amarte a ti sola Una sola vida tengo para amarte a ti sola ¡Uh! Bonita más ¡Sí, sigue rico! ¡Uh! Mis amigos de Jarabotas, Pichacani Arriba las manitos Eso es, hombre ¡A lucha! Arriba Arriba Si ella quiere alejarse Que se vaya, que se vaya Si ella quiere alejarse Que se vaya, que se vaya Una sola vida tengo para amarte a ti sola Una sola vida tengo para amarte a ti sola Ay, vida mía Ay, vida mía Que tengo Ay, suerte, suerte ¿Qué pasó? ¡Ay! En esta cantidad se acabará Así borracho terminará Así borracho terminará Ay, vida mía Que tengo Ay, suerte, suerte ¿Qué pasó? En esta cantidad se acabará Así borracho terminará Así borracho terminará Arriba, arriba Esa bailarina Muchas gracias, ¿no? ¡Oye! 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 Goza la vida, goza la vida Arriba las manos, arriba las manos, arriba Chela arriba, chela arriba, chela arriba La familia Flores, la familia Yankee ¡Familia Yankee! 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 ¡Familia Yankee!